Ok, Alejandro, ¿cuál es una operación que ustedes tienen que hacer en este día? Bueno, primero que nada, somos socios de Rockin' Aventus. Ayer hubo una situación muy desafortunada con uno de nuestros socios, el señor José Delgado Sevilla, quien fue asesinado para su casa. La policía, los tres están investigando el motor del tema, pero lo más importante, en nombre de él, en nombre de su familia, en nombre de la empresa, en nombre del prestigio que hemos ganado aquí, a base del trabajo, que lo están malinformando al pueblo, medios de comunicación, de una manera muy antiprofesional, están malinformando que el ESER, José Delgado Sevilla, lo están confundiendo con un señor del 2011, el ESER, con Zeta, que es el ESER, Delgado Ramos, quien en la noticia dice que está obligado a narcotráfico, y lo capturó en Puerto Rico, con mil kilos, el ALS de Estados Unidos, el cual no tiene nada que ver con nuestro socio del ESER, José Delgado Sevilla. Nada que ver, lo conocemos desde hace unos tiempos, nosotros fuimos empresarios que llegamos al país hace más de 10 años, y la gente que nos conoce aquí, todo tipo de gente, gente, trabajadora, empresarios, mucha gente nos conoce, y la que nosotros pueden saber el prestigio que tenemos aquí, y la manera que nos manejamos, y lo más importante es que ese tipo de noticias afectan mucho, no nada más, en lo personal, o sea, a su persona, a su familia, a la imagen de la empresa, o a la posición que hemos manejado como es, repito, el que nos conoce sabe cómo manejamos nuestra empresa. Lo más importante es que también pueden dañar destino, porque es un inversionista extranjero, que repito, hace 10 años llegó, y a sumar al país, a hacer las cosas bien, a innovar, que es lo que es nuestro motor de innovación, y desgraciadamente ese tipo de malinformación da vuelta al mundo. Y entonces, este tipo de cosas no deben pasar, se deben declarar, y porque lo manejan como un empresario inversionista en el país, ¡Qué fascinante! Sí. Usted está aclarando, para recapitular un poquito, que la conclusión es, hubo un tal IECER, y nuestra visita, el motivo de nuestra visita es aclarar, que nuestro socio, el IECER Delgado, el IECER José Delgado Semillas, no tiene nada que ver con la persona...